Hola, hoy no te voy a mostrar ningún grupo de alimento. Hoy vamos a clasificar los alimentos que vas a ver en los tres grupos que ya vimos en los otros videos. Vamos a identificar las frutas, las verduras y las carnes. ¿Juguemos? En el círculo naranjo pondremos solo las frutas. En el círculo verde agruparemos las verduras. Mientras que en el círculo rojo irán las carnes. Ahora sí, nombra los alimentos que aparezcan y clasifiquemoslos. Naranja ¿Qué es? ¿Fruta, carne o verdura? Es una fruta, muy bien. Sigamos. Pollo El pollo está en el grupo de las... De las carnes. Veamos otro. Zanahoria, bien. La zanahoria es una... Verdura. Mmm, hamburguesa. Esta irá en el grupo de... Las carnes. Brócoli. ¿Pertenece? Sí, pertenece a las verduras. Pera. La pera es... Es una fruta. Lo estás haciendo muy bien. Cebolla. ¿En cuál grupo irá la cebolla? Si pensaste que en el grupo de las verduras lo hiciste muy bien. Y mira ahí, la sandía. La sandía... Muy bien. Va en el grupo de las frutas. Espero que lo hayas hecho muy bien. Te felicito y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!